¿Se puede llevar el día? ¿Sensación en este momento? No, tranquilo, la verdad es que tranquilo y apuntando a tratar de jugar un buen partido de básquetbol, me parece que vamos a depender de eso. El Fuerza Reyes es un gran equipo, un equipo de mucho tamaño, así que nosotros tenemos que ejecutar muy bien, tratar de hacer un gran trabajo en los dos lados de la cancha y solamente entrar y pensar en jugar un buen partido, no pensar tanto en todo lo que rodea. ¿Lo del tamaño puede ser la diferencia respecto de los partidos que han jugado, los rivales que han tenido hasta ahora? Sí, tienen jugadores de muy gran tamaño, jugadores con buena mano del 3 puntos, de tamaño también, así que van a generar un juego interior bastante importante, me parece a mí, y con amenaza del tiro exterior, así que tenemos que estar preparados, primero jugando como nosotros queremos jugar, de nuestra manera, y llevarlos a jugar a un juego un poquito más rápido de lo que juegan habitualmente, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer con equipos mucho más grandes. ¿Y con el ritmo? Sí, sí, la idea es que somos dos equipos bastante disímiles a la hora de jugar, opuestos, así que el que lleve el control del partido creo que se va a llevar gran parte del juego. Mucho pasa por lo que puede hacer Bahía, por cómo pueden entrar, sobre todo los chicos, la ansiedad, calmar la ansiedad, no querer salir a definir el partido inmediatamente. ¿Ya hay experiencia en eso para manejarlo o cada competencia es diferente? Experiencia tenemos, el problema es que, bueno, no depende de uno, ¿no? Uno trata de transmitirle tranquilidad, serenidad, y que es un partido de básquet, y que solamente hay que pensar en el desarrollo, pero bueno, la procesión va por dentro de ellos. Lo que están sintiendo ahora seguramente es un tema personal y cada uno responde de diferente manera. Nosotros tratamos de sacarle de encima toda la mochila que pueden llegar a tener para jugar una instancia como esta. La idea es disfrutarlo, no se sabe si podemos volverlo a vivir nuevamente, así que lo que tenemos que hacer es entrar a la cancha y jugar al básquet, no pensar en nada más.